Este es Cushtal Mayao, vidas mayas, este es el sureste mexicano, ya tu sabes, eso es Patuay, ya, pek se captechtelo, mi suyali. Si se coló me ya, de ti es mayabó, cu talote no le quín, tu no caja el México, te chico ves que el cachop, bele que te le calla, me tenés, sin aleón, que el chival llanten. Si se coló me ya, de ti es mayabó, cu talote no le quín, tu no caja el México, te chico ves que el cachop, bele que te le calla, me tenés, sin aleón, que el chival llanten. Mucha pa' es, con escatula cli les, le pasa macho que le, si te nenex, no cuchuini, yate pala winique, gima kujolob, ho kano kiwik. Ucha he, subao, yatele ulaik tzilob, kulugbalo, tzikbal, bachachkumetikob. Nego manekinos, malteclujekada, bachachkumetko, beche pelu sasdai, buchilamu chuchob, humo binabichgol, de mascap, yatele bat, macho tu botabinko, me kachleti, abu nukulile meyako, tú, si te nenex, no cuchuini, me kachikbal, yatele bat, macho tu botabinko, me kachikbal, yatele bat. ya me tenéis sin a lo que que el chivalyam ten mucha paz con el escatulac les le pasa machuje les sit nenex no cuchu inques y te pala winik quima cucholop jocano kiwi luchas he subayotan u laik tzilop con lo que malo te malvachach kumetikop leko manekinos y samay texul jacatab por rajach kumetko beche pelusasta mucho la mucho hop como vino pich col la masca vietel bat macho tembo te wiko chile ti abo nuku lile mayajot te leko lmako masabe sikop te yo besi hinal en chivalyanti abo kike mayajotas ikop mis beken atzalik tiop lo lom karbalop menutilo becasa y lo chil kumayako muchako bukasta muchisay kolomella de ti e mayabok kutalop de no laikim tu no kakil mejiko de chivas bukashop vele que treka ya me tenes sin a leo kike chivalyanten muchisay kolomella de ti e mayabok kutalop de no laikim tu no kakil mejiko de chivas bukashop vele que treka ya me tenes sin a leo kike chivalyanten chise kolomella de ti e mayabok chise kolomella mejiko chise kolomella de ti e mayabok chise kolomella chise kolomella chise kolomella de ti e mayabok 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 chise kolomella Vidas mayas, rap en lengua mayas, de Pino Suárez, Taktín Pucsícal, sí, ya, uh, sé, colombia, ya. Más información www.pino.com